MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Mínimo común múltiplo Una cosa es que te pregunten ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Y otra cosa es que te pregunten ¿Cómo se calcula? La misma palabra está allí a la mano Imagínate que tenemos el número 2 el número 6 y el número 10 Tenemos 3 valores y queremos conseguir el mínimo común múltiplo y resulta que el nombre dice mínimo pero el valor, el resultado es más grande que tus datos Entonces mínimo y es más grande Pero eso tiene una explicación, un significado Si tú quieres un múltiplo Primero vea el video donde explicamos qué son los múltiplos Ahora, repasando eso sería un valor que incluye a todos estos como factor dentro de él Por ejemplo, el 60 El 60 se puede representar como 10 por 6 Observa que el 10 es un factor de 60 O 60 se puede representar también como 2 por 30 Observa que el 2 es un factor de 60 Y también por conmutatividad Y observa como el 6 también es un factor Resulta entonces que por el hecho de tener el 10, el 2 y el 6 como factores, como números que se pueden construir El valor que tú quieres Este de acá es un múltiplo de ellos tres El detalle está en que quieres el más pequeño Capaz el 60 no lo sea Porque a partir de cierto valor Vas a tener una multiplicidad Donde siempre van a estar incluidos Para este ejemplo, estos tres valores También puedo decirte Así como el 60 es múltiplo El 120 también es múltiplo Si tú agarras y descompones el 120 El 10, el 6 y el 2 Están dentro del 120 como un factor Significa que esto es un múltiplo también De estos tres valores Ahora Queremos el mínimo Por eso se llama mínimo como un múltiplo Porque es el múltiplo de los tres Es mayor a estos valores Pero es el que más se acerca a tus datos Por ejemplo Si tenemos esto en una recta Esto no está a escala 2, 6 y 10 No está a escala Imagínate que yo al querer el múltiplo Yo me estoy acercando a estos tres valores Por encima pero lo más que pueda Es un valor Repito Por encima de estos tres Es decir, un valor mayor Pero es el múltiplo que más se acerca a ellos Por eso se llama el mínimo El menor valor 60 está muy allá 120 está mucho más allá Pero hay uno que está lo más cerca posible De los tres Y es un múltiplo común de tus datos Eso es lo que significa el mínimo común múltiplo No es lo que a veces respondemos como una grabadora Cuando nos preguntan ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Y por ahí escucha Comune y no comune con el mayor exponente No, no Eso es cómo se calcula Se descomponen factores primos Y se extraen los números Con el mayor exponente Que tenga comunes y no comunes Esa es otra cosa Ahora Aquí estamos viendo que el 60 Era un múltiplo por esta condición El 120 también De hecho, 180 Yo puedo continuar y consigo Infinitos múltiplos comunes De estos tres Pero quiero el más pequeño A eso se le llama Como te he dicho El mínimo común múltiplo Entonces Ahí ¿Qué hacemos? Es donde empieza la Que el 2 se descompone en factores primos Como el 2 es un número primo De hecho, 2 Nos queda de esa forma representada 6 Se descompone en factores primos 6 La mitad del 6 es 3 La tercera parte de esto 1 Y el 6 se puede representar como 2 por 3 Y para el caso del 10 Tendríamos que la mitad es 5 Y la quinta parte de esto es 1 Por lo tanto, 10 sería 2 por 5 ¿Qué factores están apareciendo allí? El 2 El 3 Y el 5 Detalla que el 2 Es el único factor que es común Es el único factor que se repite en tus datos Pero para el caso del mínimo común múltiplo No importa que tengas factores que no sean comunes Porque el mínimo común múltiplo se calcula Tomando factores comunes y no comunes con el mayor exponente Esa es la clave ¿Cuáles son los factores? Dijimos 2 El 3 Y el 5 Significa entonces Que el mínimo común múltiplo de estos Serían el 2 El 3 Y el 5 Y ahora busca Los exponentes mayores Sería en este caso El 1 Porque todos los exponentes al final es 1 En este ejemplo Y observa que sería 2 por 3 por 5 2 por 3 es 6 Por 5 es 30 Significa que el mínimo común múltiplo aquí Es igual a 30 ¿Y qué significa este 30? Es el número común de los 3 Que es el más pequeño Y es un múltiplo de ellos de forma simultánea Al final ese es el significado real De lo que es un mínimo común Múltiplo Observa que entonces De 30 en 30 Siempre vas a conseguir un múltiplo común de estos 3 Del 30 en 30 consigues 60 Fue el que usamos hace rato Después del 60 viene 30 más que es 90 Si 90 los divides entre 10, entre 6, entre 2 Vas a tener un valor exacto También lo puedes ver por aquí Número múltiplo Si tú tomas ese valor Y lo divides Entre cada uno de tus datos La división tiene que ser exacta Porque ese número es un factor del Dato o del número que tú estás utilizando Y mira que 30, 60, 90, 120 Que lo usamos hace rato también Todos ellos son múltiplos del 2, 6 y 10 Pero como quieres el mínimo común múltiplo El que se acerca más a ellos Por encima que es múltiplo es el 30 Si vas entre el 30, 29, 28, 27, 26 Hasta llegar al 11, hasta llegar al 10 Ninguno de esos valores Es un múltiplo de los 3 en simultáneo Por ejemplo, 20 Está entre el 30 y el 10 ¿Cierto? 20 es un múltiplo del 10 Sí 20 es un múltiplo del 2 Pero 20 no es un múltiplo de 6 Entonces por eso La importancia del mínimo común múltiplo Es la palabra común Que sea para todos tus datos Eso es mínimo común múltiplo Practícalo Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal Las vas a encontrar